Amigos, nos encontramos en la vía principal que conduce hacia el Palotala, en el municipio de Bolívar, en la ciudad de San Antonio del Táchira. Vemos a estos grupos de ciudadanos en espera para poder salir del municipio. Recordemos que a esta zona no está ingresando transporte. El terminal se encuentra cerrado, suspendió sus operaciones. Ellos esperan acá para poder salir del municipio. Vamos a conocer un poco lo que han vivido estas últimas horas. Hola, buen día. Me regala su nombre. Mi nombre es Geraldine Espinosa. Geraldine, ¿qué edad tienes? Tengo 30. Cuénteme, ¿cómo ha sido? ¿Llegó cuándo acá a la frontera? Llegué ayer, ayer en la noche. Nos quedamos acá porque los carros estaban cobrando 20 dólares hasta San Cristóbal. Nos quedamos acá. Todos los que han llegado nos han cobrado 100, 120, 150 hasta nuestro destino. ¿Dólares? Dólares, dólares. ¿Quiénes se han acercado? Muchísimos carros, muchísimos carros. Entre ellos hasta guardias también se han acercado para acá, diciendo que ellos nos llevan, pero por 110 por persona. Y no tenemos esta cantidad. Entonces, la policía y la guardia pasan y no nos solucionan. No desayunamos porque todos los que estamos aquí, en su mayoría, no tenemos plata, no tenemos nada porque nos robaron. Entonces, si no es por las dioses y no comemos, entonces es difícil porque se aprovechó la necesidad de nosotros. ¿Sí me entiendes? Nosotros no queremos ir, pero no tenemos 110 dólares por persona. Lo poco que tenemos, no tenemos para llegar a esa cantidad. ¿Cuántas personas hay más o menos acá ahorita esperando? No sé, como 30, 40 personas. No sabemos exactamente. ¿Tú han llegado ayer o han llegado hoy otras personas? Anoche, no estaba full anoche. Lo que pasa es que llegó un bus habilitado por el gobierno, 20 dólares por persona hasta San Cristóbal. Y se fue más de la mitad. Lo que quedamos aquí es porque no tenemos plaza. Estamos sin plata, andamos fritos. Todo lo que tenemos, no nos alcanzamos a pagar un asesor ni un... ¿De dónde viene usted? Yo vengo de Ecuador. ¿Cuántos días duró el viaje? Una semana, tengo viajando. ¿Viene con hijos? Tengo tres niñas. ¿Viene con usted en este viaje? Sí. ¿Qué piensa hacer si no ha...? Estamos esperando, estamos esperando porque ¿qué vamos a hacer? Si yo me fuera caminando, yo me fuera caminando, si yo tuviera la posibilidad de montar mi saco de ropa y llevamos. Yo me voy caminando porque yo no tengo problemas, yo caminé para llegar a Ecuador. Pero no es justo que esté en tu propio país. Tenga que pasar tanta necesidad. ¿Y los 120 dólares lo cobran para ir hasta Carigua, en el caso suyo? Hasta Carigua, por persona. Me están cobrando tres puestos, más los saco. Son 360 como 400 dólares. ¿De dónde lo voy a sacar? Es arrecho, es muy difícil, muy difícil. No hay ningún ente gubernamental que se acerque aquí y no busque solución. No hay nada, el terminal cerrado. No buscan solución tampoco. ¿Cómo hace uno? Dormir aquí a tres noches más porque no tenemos más, no tenemos de otra. Que el virus, había hace un bus y habían alrededor de 100, 100 y pico personas en un bus. ¿Dónde está el virus? Si la gente igualita se montaba morochada. Aquí no hay virus nada, aquí no se respeta nada. ¿Quién trajo ese bus? Supuestamente el gobierno lo habilitó de terminar, no sé. Un habilitado. Un habilitado, ¿no? Habilitaron uno y... Habilitado. No sé. Fue full, full, full. Full, full, full. Ahí sí, ahí sí está el COVID bien regado. Porque no se fueron hasta por la puerta salía gente. Full, eso la gente iba a parar. ¿El señor desde cuándo está acá? Tenemos desde anoche. Desde, sí, como de las ocho de la mañana de ayer. Pasamos toda la noche y estamos pasando. Necesitamos que habiliten todo el bus solidario porque nosotros somos podres. Estamos echapando la patria. ¿Dónde que estamos aquí? ¿Su nombre es? Luis Delgado. Venimos de allá porque allá nos corrieron de nuestros arriendos. Sí. ¿Dónde estábamos? Por lo de la cuarentena, no tenemos plata. La poca plata que teníamos fue las cosas que compramos allá y las vendimos. Yo no tengo nada de valor ahí, yo tengo ropa. Al que quiera revisar, que revise. Yo lo que tengo es ropa, ropa sucia, ropa usada. No tengo más. Entonces es difícil. En nuestra situación es difícil. ¿Sí me entiendes? Claro. No, de verdad que ya yo no sé ni qué hace. Uno tiene plata, pero no para llegar a esos ciento y pico. Así es. No lo tiene, no lo tenemos. Es muy difícil. Bien, amigos, son parte de la declaración, los testimonios de los ciudadanos que se encuentran aquí esperando para poder salir del municipio de Bolívar. Ellos alejan que le están cobrando hasta 120 dólares por persona para ser trasladados a sus ciudades de origen. Esta es la imagen que podemos apreciar. Aún nutridos grupos esperando a esta hora por poder salir del municipio de Bolívar. Reportó para la Nación, Jonathan Maldonado. Gracias.